Hola, hola a todos, hola, hola, hola. Piqué cambió la zona mixta por Periscope. Preguntarme, preguntarme cosas. Pedía preguntas y él fue tan sincero como siempre en sus respuestas. Pues dejar que Ney se vaya a Madrid me jugaría un abrazo, una mano, que Ney no va a ir nunca a Madrid. Le gusta muchísimo Barcelona, está enamorado del club, creo que se va a quedar aquí por muchos años. Esta era su manera de interactuar con sus fans. Joder, qué difícil esto, va súper rápido. Y tanta rapidez le hizo hasta tener algún desliz. ¿Cómo te sientes la victoria del equipo? Tres puntos más que nos dan la liga o parte de la liga. No dudó a la hora de hablar de sus preferencias entre el United y el City. Irás al City con Pep. Mi amor por el United es demasiado fuerte para ir al City, a pesar de que Pep es un gran entrenador. Pero no fue tan contundente al ser preguntado por Pep y Ferguson. Both are really, really good. Además dejó entrever que al final de su carrera le gustaría jugar en otra liga. Me gustaría obviamente ir para Colombia por Shakip. Participó de las bromas sobre los puntos que separan al Barça y al Madrid. Tienes la Odea 12, no existe la Odea 12. Y reconoció que ambos equipos están muy lejos el uno del otro ahora mismo. Quien gana el Clásico esperemos que lo gane el Barça, pero sabemos que siempre es difícil por mucho que las situaciones de un equipo y el otro sean ahora mismo distintas. Y también se pronunció sobre la rajada de Cristiano. ¿Qué piensas de las declaraciones de Ronaldo? Bueno, cada uno opina lo que quiera. No se mojó, aunque la pregunta le hizo gracia. ¿Qué piensas de las declaraciones de Ronaldo?